Música Pronóstico del tiempo para la noche del jueves y la madrugada del viernes Música En el Caribe se mantendrá el tiempo seco con nubosidad parcial en gran parte de la región Música En las islas se esperan lloviznas de menor intensidad en algunos sectores del área Sobre el litoral del Pacífico estimamos lluvias más intensas y se esperan en Cauca y Nariño Con menor intensidad en el valle y zonas localizadas de Chocó Para la zona andina encontramos lluvias en sectores del centro y sur de Antioquia, Cauca y Nariño Con menor intensidad en Rizaralda, Caldas, Quindío, zonas sectorizadas de Cundinamarca, Boyacá y Valle del Cauca Música Hacia los llanos orientales prevalecerán las condiciones de tiempo seco con poca presencia de nubes Música En el sur del territorio se prevé una disminución de la nubosidad Con lluvias en sectores del sur de Amazonas, Guainía y lloviznas en el occidente del Putumayo y Caquetá Sobre la capital observamos nubosidad variada y probabilidad de lluvias en zonas sectorizadas del sur y occidente de la ciudad Con lluvias de mayor intensidad al occidente de la sabana Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta naranja por crecientes en la cuenca alta del río Magdalena Alerta roja por posibles incendios forestales en algunos municipios en las regiones del Caribe y la Orinoquía Alerta roja por posibles derrumbes de tierra ocasionados por las fuertes lluvias en los departamentos de Nariño y Quindío Alerta roja por alto, oleaje y fuertes vientos en el mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción Síganos a través de nuestras redes sociales ¡Gracias!